¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más porque se trata del metal mexicano Correcto, correcto En este caso el metal es algo que Bueno, que muchas personas durante mucho tiempo A lo mejor lo tienen algo como ¡Ah! Es música súper ruda, fuerte Pero no, creo que con el paso del tiempo Es una música que es muy energética Que también ha congregado ya familias O sea, los espacios también siempre ya encontramos A los papás con los hijos Y que verdaderamente te ofrece Espacios de diversión, de reflexión Los músicos por lo general son bastante meticulosos En su sonido, en su ejecución Y que aparte te ofrecen un momento de mucha diversión Y relajación tan necesaria, la verdad En estas épocas de la vida Claro, y más porque la verdad que me encantó Esto que dijiste ahorita de que ha conjuntado familias Porque me ha tocado ir a algunos conciertos de metal Y me encanta ver ya a los ruquitos de mi edad Y de la mía no me veo Con sus hijos Sí, correcto Y esto la verdad que me ha encantado Porque bueno, esto quiere decir que también Pese a que, pues bueno, siempre creemos que el metal Pues bueno, ya hasta había muerto O que ya no existía Pues la verdad que ha conjuntado Y que es del gusto Y sigue siendo del gusto de muchísimas personas Correcto Y que es un gusto O sea, creo que a quien ya le empieza a llamar la atención La música Porque creo que todos podemos disfrutar De todos los géneros Y darnos un regalo de lo que cada uno nos da La clásica que nos da momentos introspectivos Reflexión de relajación La pop que es más alegre De desahogo emocional Y el rock, el metal en específico Que nos da, nos llena Por eso se llama rock energy De una energía de poder O sea, de poder estar De poder compartir de alegría Y que ahorita se ha dado mucho Que ya los padres Porque, pues digo Ha existido mucha generación Y que ya ahora cuenta con sus hijos Lo comparten O sea, es una música Claro De compartirse De decir, mira Me encantaba Cuando era joven era esto Y me encanta que también se convierta En una vía de comunicación Entre generaciones Que haya un tema de conversación Donde podamos coincidir Y a partir de ahí suceden muchas cosas Ya, ya, ya Ya será de cada quien Pero sí creo que es una música Que se comparte Y que nos genera canales de comunicación Entre generaciones A mí lo que me encanta Y más en estos tiempos Donde, pues bueno Luego creemos que todo es reggaetón A mí me gusta también mucho El tema que tiene que ver con las letras De la música metálica Que también tiene cierta profundidad Cierta poesía Claro Que no la tienen Otro tipo de De conceptos musicales Vaya Correcto Y de repente también podemos alcanzar a ver Porque muchos de los músicos Que están en este género Vienen inclusive de conservatorio Conocen muy bien La música clásica En algún momento me tocó platicar Con el maestro Miramontes Cuando produjimos el Metallica Sinfónico Donde yo, bueno Estaba muy feliz Y en un poco Me bajan Me dice Yola Es que también empieza a ver Las referencias que hay De dónde viene esta música No se puede hacer esto Gracias a que también Hay cuestiones Desde Beethoven Mozart Schubert Claro Que están incluidas Dentro de esto Y que se empiezan Ahí a mezclar En la parte musical Y aparte Sí, en las letras Creo que hay Grandes reflexiones O sea, más allá Del sentimiento De la emoción Se van al sentimiento ¿No? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Otras cosas También cuestiones sociales Que pues se hacen preguntas Más allá de un reclamo per se A lo mejor como lo es el punk El metal Tiene que ver como Con una reflexión De nuestro entorno O sea, te puedes encontrar Muchos temas Que de repente Es necesario ponerlos Para justo como Fluirlos Y pues Estar bien ¿No? Que creo que es lo que Todo el mundo queremos Estar contentos Aparte Cabe destacar que este No es un concierto No Es todo un festival musical Correcto Si es un festival ¿Por qué queremos? Queremos sumar a lo que ya hay O sea, los conciertos son Vas, ves, un show Se acabó Este es algo que está comenzando Desde las 5 de la tarde Todas las edades Pueden ir menores Pueden ir mayores Quien guste Y vamos a terminar Hasta las 12 de la noche Con la presentación De tres agrupaciones Algunas sorpresas Por ahí en medio De cada una De las presentaciones De estos De estos artistas Ariem Aria Infuriata Y Ágora En las cuales Van a Van a desarrollar Sus shows completos No hay una cosa Que se llame Abridores Cada uno va a estar tocando Entre una hora Una hora y cuarto Más o menos En su tiempo Y en su espacio Digámoslo Entonces para poderlos disfrutar Al máximo Y las tres Maravillosas Es una potosina Es una potosina Que regresa Ari Infuriata Ya representante Del metal Potosino En el país Y fuera de él Ari Que es una banda nueva Que está también Ya rompiéndola Trae una gira nacional Y bueno Ágora que está a punto De la internacionalización Presenta su nuevo disco Este disco Imperio Nace en la pandemia Entonces realmente No se ha escuchado En vivo En vivo Perdón Y bueno Y en video Tampoco Y no lo va a venir A presentar Entonces creo que Va a ser un deleite Las tres bandas Son unas ejecuciones Espectaculares Una vibra increíble Se van a divertir De verdad Entonces que va a haber Comidita Bebidita Musiquita Entonces todo para pasarla Un día sensacional Exactamente Y claro Y con la presencia Y Adrián Que seguramente Estará con nosotros Ay vamos a estar Ah pues ahí hemos ido Ya algunos Que nos han hecho El favor de invitarnos Ahí a la mía Araceli Que siempre está Bien presente Correcto Y la verdad Que se disfruta Y más se disfruta Porque la gente Que va La verdad Que va a disfrutar Sí Que es lo que me ha encantado Que la gente Va a disfrutar Y bueno Ahora los que ya Tenemos más edad Y que escuchábamos metal Y que escuchábamos Todo tipo de música La verdad Que ya lo disfrutamos Más también Sí Y es un espacio Es un espacio Nuevo No se ha usado Para este tipo De shows Que fue por eso Porque tienen Las instalaciones Para estar relajados En algunas partes Techadas Hay mesas Puedes estar como Moviéndote en el espacio Para justo eso Disfrutar Del día De la música Y pues regalarnos Ese momento ¿Dónde encontramos Los boletos? ¿Dónde va a ser? A partir de Dices que a partir De las 5 de la tarde A partir de las 5 de la tarde Este lugar Se llama Foodies MX Está justo Al lado de la A Glorieta Juárez Está muy céntrico Pero de verdad Ahí dentro parece Que estás fuera De la ciudad Vienes por carretera A México Pasando el circo Por ahí ya Ya puedes entrar A tu mano derecha Los boletos Los pueden conseguir En línea En www.cantodeaproducciones.com Ahí encuentras Otra vez más despacito Porque www.cantodeaproducciones.com 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 No está difícil Si no Aquí aparece Andy Aquí va a aparecer Aquí va a aparecer Muy bien Y si no Puede ser también Por si quieren Su boletito físico En Morbid Shop Que es también Un gran aliado Está con nosotros Que está ahí En Pascual En Fernández 330 Donde comienza La calzada Juárez Es un lugar Muy cómodo También Si se puede encontrar Más fácil Estacionamiento Que en el centro centro Entonces ahí Donde comienza La calzada Y la zona Petonal de Zaragoza Ahí se encuentra Y que aparte Puede encontrar Otras cositas Sí Ahí ya El outfit Para el día Que me quiero llevar Nuevo Totalmente Perfecto Pues te agradecemos Muchísimo Que nos hayas acompañado Al contrario Muchas gracias Por el espacio Y pues ahí La verdad Ojalá que tenga Mucho éxito Porque la verdad Que luego siempre Andamos diciendo No es que no hay Cosas que hacer En San Luis Es que No hay variedad Y pues bueno Aquí está precisamente Esta variedad Que andamos buscando Sí Y después Lo van a disfrutar A las bandas Si ya las conocen Y si no Regálense un día de rock Y van a ver Que va a estar padrísimo Claro Empiecen a buscarlas Empiecen a buscarlas Créanme Que se van a llevar La verdad Una grata sorpresa Quizás no les gusten todas Pero créanme Que la mayoría sí Sí Estoy segura Yolanda Ver Muchísimas gracias A ti Muchísimas gracias Por lo pronto No olviden consultar El periódico impreso Nos vemos y escuchamos En la próxima ¡Suscríbete al canal!